Este es el silo de Siriteria de Parmundo entero. Ustedes pueden observar aquí la cantidad de residuos que ya han pasado al río Cañabrejo con la lluvia de hoy, domingo 9 de febrero de 2020. Silo de Siriteria de Parmundo entero. Así está pues la quebrada de Guarrus que llega al río Cañabrejo y todos estos residuos que bajaron con esta lluvia este domingo prácticamente se han ido al río Cañabrejo. Pero como ya dejó de llover, ya mérmala el agua, se va por el sifón y los residuos que no alcanzaron a pasar se quedan acumulados aquí debido a que cuando está, la hora que llovió, pasó por encima y entonces estos residuos llegan al río Cañabrejo. Silo de Siriteria de Parmundo entero y las garzas se alimentan pues de los residuos que se van trayendo en la quebrada. Esta lluvia sirvió para limpiar prácticamente este canal, esta canalización que ayer quedó pues en un desorden, con mucho, mucha basura y hoy con la lluvia de este domingo 9 de enero pues se ha logrado pasar, pasarlas el río Cañabrejo y la otra que va quedando aquí se ha acumulado y la otra que va quedando aquí se ha acumulado en la quebrada. ¡Gracias!